Yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, no te dejes floja, eso se te nota que eres una chola, eso desaloja entre tu fucking boca, pero ese novio se te enoja, pero ese novio se te enoja, cuando yo te coja, yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, no te dejes floja, eso se te nota que eres una chola, eso desaloja entre tu fucking boca, pero ese novio se te enoja, pero ese novio se te enoja, cuando yo te coja, hay Christine, hay Yailin, Verónica, ven aquí, ya tú sabes mami, te llevo hasta el fin, ya tú sabes mami, te llevo hasta el fin, esa boquita corta, eso me provoca, esa cinturita, ay que rica, esa cinturita, ay que rica, tú estás buena mami, bésame a mí, tú estás buena mami, bésame a mí, esos ojitos chinos, ese pelo largo, si tú tienes tres, mami te lo saco, si tú tienes tres, mami te lo saco, contigo quiero estar, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, esa piernita grande, la pierna es tan suave, ella me tiene loco, acércate un poco, te vas a enamorar, cuando yo te toco, te vas a enamorar, cuando yo te toco, esa nena chula, ay ven aquí, esa nena chula, ay ven aquí, móntate en el flow, que yo to'y pa' ti, móntate en el flow, que yo to'y pa' ti, vamos a rolar la hoja, no te dejo sola, vamos a rolar la hoja, no te dejo sola, porque me provocas, porque me provocas, yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, no te dejes floja, eso se te nota, que eres una chula, eso desaloja, entre tu fucking boca, pero ese novio, se te enoja, pero ese novio, se te enoja, cuando yo te toco, yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, yo te quiero sola, pepa y pistola, no te dejes floja, eso se te nota, que eres una chula, eso desaloja, entre tu fucking boca, pero ese novio, se te enoja, pero ese novio, se te enoja, Cuando yo te coja